En un país fantástico, se llama el Perú. Yo soy extranjero. A los peruanos que han tratado bien, han recibido bien, han hecho muchos actos bondadosos a mí y a mis hijos, pues ya alcanzan centenares. Estoy muy agradecido a Perú y a los peruanos. Pero siendo extranjero, tengo cierta perspectiva que yo creo que beneficia a todos. ¿Por qué? Porque estamos en una coyuntura bastante especial. Es la gran coyuntura de la, dice que, migrantes. Estimados señores, yo vengo de Estados Unidos, saliendo de Estados Unidos, llegando a Perú, inmigrante, no migrante. Si yo estoy adentro de mi país, como extranjense, y voy desde Boston hasta Iowa para buscar un trabajo mejor, soy migrante. Si estoy en California y quiero ir a Nevada, buscar un trabajo, soy migrante. Pero si estoy en Venezuela y voy a Perú, soy inmigrante. Si voy a Colombia, desde Venezuela, soy inmigrante. Si estoy en Cuba y voy a Miami, soy inmigrante. Aunque hay millones de cubanos o millares de cubanos en Miami, soy inmigrante. El problema es cuando uno olvida que es inmigrante. Y la diferencia es importante. ¿Por qué? Porque cuando uno es migrante, pues uno vive a sus anchas, aprende las expresiones, tal vez un poco distintas del lugar. Pero cuando es de un país a otro, cuando es cuestión de emigrar o emigrar y ser inmigrante, se encuentra diferencias en la forma de hablar, costumbres, diferencias en la forma de vestirse. Todo es diferente. Todo es diferente. La comida es distinta. Y cuando uno viene de un país que está en situaciones paupérimas, como Venezuela, y viene de un país que lo recibe y es muy solidaria, ojo, es momento de respetar a los anfitriones. La cosa que más me choca, más me llama la atención, siendo estadounidense, cuando yo estaba en mi país, era ver gente, por ejemplo, de Cuba, México, de Colombia, Venezuela, países centroamericanos, etcétera, con la bandera de su país en todas partes de mi patria. Me caía bomba. Me caía súper mal. Es una falta de respeto. No. Entonces, la gente que está en Estados Unidos tiene otra óptica distinta a los de los inmigrantes. No es que están haciendo un gran favor venir, ¿no? En cuanto a la gente que está aquí en el Perú, los venezolanos están llegando a ser un millón. Son muchos, ¿no? Y siguen viniendo mil, dos mil al día. No sé la cifra exacta, pero es alta. Mi consejo para los venezolanos, la vasta mayoría del cual a mí me parece que son buenas personas, ¿no? He conocido, son buenos trabajadores, son correctos, son leales. A mí me parece buena gente. Pero es un error muy grande para los venezolanos y otros inmigrantes venir con su bandera. La gorra venezolana, prendas venezolanas, chaquetes venezolanas, acentos venezolanas, costumbres venezolanas, actitudes venezolanas. Cae bomba a los peruanos. No aproveche a la bondad de los peruanos. Para un buen día va a llegar a su límite y le va a mandar al coco. Si quiere, quiere ver realmente cómo son los peruanos cuando le sale la cólera en provincia. Trata de hacer alguna torpeza en provincia. De pronto queda linchado. Perú es un gran país, pero nunca lo tomo por descontado. Trata de ser solidario con la gente de Perú. Trata de ser correcto. Trata de ser siempre atento. Trata de adaptarse a los costumbres peruanos. Peruanos. Estimados venezolanos del Caribe, deja en tener una forma de hablar que deja los consonantes finales en el aire. Pronúncialos. Aprende cómo son los peruanos. No desprecia a los peruanos. Es gran gente. Excelente culinaria y está brindando un apoyo a ustedes que signifique que ustedes y sus familiares en Venezuela puedan sobrevivir. Entonces, por lo tanto, respeta a los peruanos. Y si ven venezolanos que están metidos en delincuencia, denúncialos. ¿Ok? Eso es lo correcto. Porque están dando pésima imagen de venezolanos. Todas esas pandillas de venezolanos que están portando pésimamente mal. Entonces, por favor, si están de acuerdo, espero que sí, comparte ese video. Pon un pulgar arriba. Suscríbase, por favor, a Best Book Network. Estamos aquí, pero realmente dar mucho apoyo a los peruanos es un país maravilloso. Entonces, aprecienlo, estimados inmigrantes acá. Como yo aprecio a Perú. También ustedes deben, también. ¿Ok? Y los peruanos le van a dar mucho, mucho aprecio a ustedes. Gracias y hasta la próxima.